Con el fin de proteger el puente de La Palma en Pérez Celedón es que se están realizando estos trabajos. En este punto se está haciendo una obra con cemento que asegure que las aguas del río no socaven las bases y así evitar afectaciones en la estructura que fue colocada hace menos de tres años luego de que la afectación de la tormenta tropical Neid arrastrara el puente anterior. Lo que se está haciendo aquí en este puente de La Palma, en el tipo del relleno, es la protección. Nosotros como comité de reactación trabajamos fuerte para hacerlo del puente de La Llón, ¿verdad? Posteriormente a eso me visitó alguna gente de acá a La Palma preocupada de que el río estaba pegando al fondo y se iba a venir a pegar aquí hacia golpear lo que hicieron del puente nuevo. Entonces tenían razón, digamos, entonces lo que hice yo como comité lo llevé, como parte del comité de reactación se los llevo a la junta electiva y de ahí como tenemos el contacto directamente con el gobierno y con Javier Olmazo que es nuestro coordinador de Pérez Celedón, le hicimos ver esta situación. El comité de reactivación de Pérez Celedón hizo las coordinaciones y luego de una inspección se determinó que una obra de protección era necesaria para evitar problemas futuros en este punto del Valle del General. Hizo todas las coordinaciones para que veniera a hacer la inspección y claro se detecta que sí, que es un punto vulnerable, que podría a corto plazo estar llevándose el puente. Aquí tengo que reconocer la visión de Tony López que fue el que me buscó para decirme, Henry, hay que ver esa situación, ese puente está recién hecho, se lo puede llevar ese río en cualquier momento porque lo va a socavar y si ustedes ven ahorita hoy, vean cómo está golpeado de la creciente tal vez de antierro, de hierro. Yo creo que es un trabajo que venimos haciéndolo de la mano. Al mismo tiempo, se abrió la posibilidad de ampliación de dos puentes en esta ruta. Uno sería el que está a un costado del beneficio del hoyón. Ya probablemente terminado este proceso de protección de este puente, haciéndole la parte de cemento, van probablemente a arrancar con el puente que está a la par del beneficio. Es decir, segundo puente, ya que veríamos a corto plazo a doble vía. Y ya también se hicieron las mediciones en el puente de Cerventario que está para abajo de Platanillo. Ese también creo que eso lo va a intervenir, no sé si el MOV o el mismo CONAVI, pero un trabajo más simple, no es mucha inversión, pero ya probablemente en este mismo año o a principios del otro estaríamos viendo ya puente del hoyón, puente del beneficio, ya dos, y si se logra ese otro, ya tres puentes. Obras importantes que se realizan en esta ruta que comunica Pérez Celedón con varias comunidades valiosas en esta zona y también con la parte costera de nuestro país.